Pedido ya. Ya le sacaron la cadenita a Condé. Ya está jugando Francia. Allí por la izquierda, Teo Hernández. Deja ahora para Ravion. Se viene Francia, la pelota que va en área. Golpe de cabeza. Por arriba saca Glick. Por arriba saca Polonia. Defiende a los polacos. Otra vez la pelota la tiene Francia. Pero claro, allí Mbappé no está cómodo. Porque juega en cancha muy apretada, con mucha gente. No puede correr. Por eso Francia tiene que buscar otra receta. Mandar la pelota al área. La peinaron y le sacaron afuera. Atento allí para sacar la flachovia afuera. Saque de costado para Francia. Rápidamente Condé. Condé para Dembélé. Señoras y señores, 43 minutos tenemos. De esta primera parte. Cero Francia. Cero Polonia. Carre Mundial Qatar 2022. Tocando la pelota allí Dembélé. Dembélé más atrás ahora para Varane. Varane ya. Y la zona de volantes prácticamente ubicado. Para mandarle la pelota para Condé. Condé para Dembélé. Toca Francia pero no encuentra el lugar. Allí tocando ahora para que venga un pomecano. Se adelanta un pomecano para Giroud. Le tocaron muy bien. Giroud. Gol. 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 Gol de Francia. De Francia del campeón del mundo. Que con paciencia y con mucho toque de balón. Mandó la pelota cortada al área allí para el goleador. Para el 9. Que abre el marcador en el cierre prácticamente de la primera parte. Cuando parecía que la receta polaca complicaba los planes del campeón del mundo. Todo toque, 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 toque y gol de Giroud. Gana Francia 1-0. Golazo de Cololó. Una jugada que tuvo todos los ingredientes necesarios para romper un bloque monolítico como este polaco. Con 9 jugadores plantados prácticamente en un ancho de 10 o 12 metros. Aparece en la jugada con 1, 2, 3, 4 toques. Y después cuando le agarra Mbappé. Todo talento, toda clase, toda categoría. Toda genialidad. Se terminaron los toques horizontales. Y metió la estocada profunda para Giroud. Una pelota filtrada perfecta entre el bloque polaco. Para que Giroud girara y matara. Francia lo buscaba. No lo encontraba. Hasta sufría. Hasta que apareció Mbappé. El genio francés metiendo una pelota mágica para Giroud. Y gana Leblé. Temperan Karslián. Karde es mundial. Señor ha sido dos. Allí la pelota la tiene Polonia. Otra vez va por la derecha. Otra vez viene con Mathew Cash. Cash que toca la pelota sobre el área. A ver si viene Robert Lewandowski. Está en el área. Intenta, salta. No puede hacerse el balón. Tiene que sacar la gris, man. Tiene que sacar la gris, man. Allí en el corazón del área francesa. Solidario Antoine. Sacó la pelota cuando se venía ahora a Polonia. Y ahora viene Giroud. Giroud que deja para Dembélé. Viene para Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. De Francia, Kylian, Mbappé. Mbappé, que falla una, que anda mal en otra, que se le va la pelota. Pero cuando le queda ahí, a pedir de boca, en la puerta del área, no perdona. Remate potente. Nada puede ser. Nada pudo lograr el golero cuando intenta ver la pelota. Ya estaban las piolas. Y de esta manera, faltando 16 minutos para el final. ¡Kylian, Kylian, Kylian, Mbappé! Francia 2, Polonia 0. Golazo de Cololo. Cerra y vamos. Francia en cuartos de final de la Copa del Mundo. El actual campeón del mundo. Se mete entre los ocho mejores. Una recarga. Tres contra tres. ¿Qué tenés que hacer si sos zaguero polaco? Jugar uno contra uno. Se replegaron los tres en zona y le dieron metros. Nada más ni nada menos que a Mbappé. ¡Hay que darle metros a Mbappé! Preparó. Frenó. Levantó la cabeza. La puso donde quiso. Sacó un misil tierra-aire. Lo fusiló al buen golero Chesney. Se terminó la historia. Mbappé pone la firma. Francia en cuartos de final de la Copa del Mundo. Temperal Carslian. Carve el Mundial. ¡Ay, ay, ay, ay! Fue tan... Robado. Robado, eh. Tuve el gusto que me invitaran. La verdad que me trataron de maravilla los muchachos por acá, eh. Allí la pelota es para Francia. Casi 90 minutos tenemos de partido. Vamos a ver cuánto más se va a jugar. Señoras, señores. Gana Francia. Francia 2. Polonia 0. Giroud primero. Mbappé luego. 2 a 0. Los campeones del mundo que vienen fuerte a defender el título de campeón. Viene la pelota del círculo central. Y va rabio. Termina chocando allí con un hombre polaco. Caían los dos. El árbitro del partido dice que no pasa nada. Finalmente. Viene por la pelota allí. Polonia. Viene Zielinski. Termina quitándole el balón. Saca la pelota a Francia. Roba la pelota. El equipo azul. La tiene Antoine Griezmann. Griezmann que deja para Kylian Mbappé. Mbappé por izquierda que lo va a poner a correr allí a Turam. Viene por la pelota Marcos Turam. Turam tocando allí su lugar sobre la línea. Viene hasta la última zona del equipo polaco. Toca al medio para Mbappé. Le pegó. Golazo. Gol. Golazo, 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 golazo. Golazo de Kylian Mbappé. La hizo bien. La hizo muy bien Marcos Turam. Y luego Kylian Mbappé sacó el cañonazo. Llega a tocarla el golero. Pero no hace más que mandarla sobre el ángulo superior del arco. Kylian Mbappé que nuevamente lo observa a Kylian Mbappé como el gran artillero. Sacó el cañonazo, el 10. Pone el tercero Francia. El campeón del mundo pisa fuerte en Qatar. Golazo. De Cololo. Pisa fuerte y dice, tengo las mismas pretensiones que hace cuatro años. Y tengo a este hombre. Tengo al 10. Tengo a un joven todavía, pero brillante delantero. Capaz de hacer estas cosas fantásticas. Una asistencia genial para el primer gol. Un segundo golazo y un tercero más que golazo. Más sesgado. En el ángulo del área grande. Tapado por dos rivales. Enganche justo. Y el remate allá arriba al rincón. Imposible. Aunque me parece que la termina tocando. Es Chensny. Imposible. Imposible. Kylian Mbappé. Camino a ser la gran figura de este Mundial. Si es que sobrevive a los cuartos de final. Este equipo francés. Que es muy bueno. Que está muy fuerte. Y que lo tiene Mbappé. Temperan Katslian. Carve el Mundial. Quinto gol en el Mundial para Kylian Mbappé. Otra vez Río Berlebandocchi. Mano a mano Lewandocchi. Contra Lloris. A ver qué pasa. Señoras, seriores. Vamos a ver qué pasa con la última jugada del partido. Si pueden cambiar o no. Los números van Lewandocchi. Gol. Gol. De Polonia. Descuenten la hora. Robert Lewandocchi. De penal. Va a ganar Francia. Se va a meter en los cuartos de final. Pero el resultado ahora. 3 a 1. Golazo. De Cololó. Para la anécdota. Para simplemente poner el resultado final del partido. Pero también. ¿Por qué no? Para que este ícono del fútbol polaco se vaya del Mundial convirtiendo en un gol. Robert Lewandowski le tocó jugar en este equipo donde está él, Chesny, el arquero y nueve honorables ciudadanos polacos que hacen lo que pueden. Por lo menos Lewandowski se va convirtiendo en un gol de este Mundial. Temperal Karslian. Carve es Mundial. Señora, señora.